Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal y hoy tenemos la historia del operador agente Bandit. La supervivencia depende de momentos adecuados, la naturaleza no da segundas oportunidades. Vayamos al historial. Bruce Mayer y su hermano gemelo se criaron en un barrio de clase obrera cerca del muro de Berlín. Su padre trabajaba en las fuerzas de la policía y le animó enérgicamente a que se uniera a ellas. Mientras trabajaba con la Bundespolizei, Bruce Mayer destacó en situaciones de crisis, pasó al grupo de aviación y allí pasó el tiempo suficiente para conseguir su licencia para pilotar helicópteros. Pero dada su capacidad de adaptación y su experiencia en vigilancia de fronteras, fue elegido para operaciones encubiertas. Fue enviado como agente encubierto en la organización terrorista División del Ejército Rojo, alias RAF, y después estuvo infiltrado en el grupo de Hannover de Los Ángeles del Infierno, justo donde se desarrolla el mapa de club. La contribución de Bruce Mayer fue decisiva a la hora de arrestar a los principales miembros y obtener información muy valiosa. Durante las operaciones encubiertas, Bruce Mayer perfeccionó sus habilidades para la táctica de guerrilla e improvisaba artefactos explosivos. Desarrolló prototipos de su barricada electrificada y su escudo desplegable. Habla alemán, inglés, polaco y turco con fluidez. Vaya con el amigo. Informe psicológico. De un agente que ha trabajado encubierto durante años entre moteros peligrosos y guerrilleros, no puede esperar menos que fuese listo y adaptable. Releyendo el informe del agente Dominic Bruce Mayer, Bandit me sorprende lo ingenioso que tuvo que ser. Está claro que debía ser creativo y estratégico para seguir vivo. Sinceramente, también me ha sorprendido su sentido del humor, pero es algo que debe de haberle sostenido a lo largo de sus operaciones encubierta. Dicho esto, también es capaz de mostrar una intensidad fría. Para recordar que soy un simple civil, solo tengo que mirar a Bruce Mayer a los ojos. Lo cierto es que Bruce Mayer habla de su hermano con cariño. Le gusta ser el tío de los hijos de su hermano, los únicos que le permiten hacer ridículos como le apetece. Me habló de su infancia a la sombra del muro de Berlín, de cómo a veces oía un boom cuando algo detonaba una mina terrestre y de cómo su hermano gemelo y él no podían resistirse a gastar bromas pesadas a las patrullas de guardia. No quería preguntar directamente sobre su trabajo como agente encubierto, y en nuestra última reunión dio algo de información de forma voluntaria. Bruce Mayer describió el reto de recordar al verdadero tú cuando te haces pasar por otra persona. La pregunta ¿Quién eres? se colaba en sus sueños. Si se atrevía a crear una respuesta, sabía que estaba muerto. Solo el hecho de plantearse la pregunta ya era peligroso, así que él la borró de su mente. Hablamos de los detalles sobre qué tuvo que hacer para garantizar que no descubriesen cuándo estaba infiltrado, lo cual es una fuente de rumores fantásticos que circulan sobre él. El sonriente me aseguró que estos rumores solo eran verdades a medias. No quise romper su confianza en ese momento. Solo necesitaba averiguar si quedaba algún impacto de aquello en él y de paso en el equipo Rainbow. Lo máximo que puede decir en ese momento es que los miembros del equipo funcionan bien juntos. Es crucer el que Bruce Mayer no se encierne en sí mismo. Escenarios de entrenamiento junto con agentes como Miles Campbell, Castle, M. L. Pichongwich, Elias Koch, Blitz podrían ser de ayuda. Estos agentes tienen cualidades tranquilizadoras que podrían calmar los demonios internos de Bruce Mayer. Vaya, que es un personaje como Blitz el que pueda calmar a la gente. Vaya, qué contrariedad, amigo. Dr. Harisba Bandi, alias Harry, director de Rainbow. Entrenamiento Bundespolis, antes conocida como Bundeskriminal. Vaya nombrecito que tienen aquí, madre mía. Experiencia importante. Agente encubierto, división del ejército rojo, bombardeo de la prisión de Westerk y agente encubierto, grupo de Hanover de Los Ángeles del Infierno. Dispositivo eléctrico CED1, cable de electrochoque. Agente Dominic Bruce Mayer, alias Bandit. Evaluación, en este caso, Jack Estrada será el que lo evalúe, alias Pulse. Dado que el dispositivo eléctrico CED, cable de electrochoque, es una herramienta bastante sencilla del arsenal del agente Dominic Bruce Mayer, este se sorprendió cuando le dije que tenía que pasar una evaluación y que ya estaba programada. Bandit es más bien un tuerca. Y es que al principio parecía estar fuera de lugar en las instalaciones de las pruebas. Nota. Necesitamos más batas de talla grande. No pienso volver a aprestarle la mía. Ignoro qué demonios le ha vertido encima, pero recomiendo que le incinere. Voyo, voyo. Hasta ahora hemos reunido una buena cantidad de información sólida. La parte divertida fue llevar a cabo una serie de modificaciones para aprovechar al máximo las posibilidades del dispositivo. Y, naturalmente, Bandit tiene sus propios métodos y sus trucos en la manga. En mi opinión, lo mejor para nuestro bolsillo es examinar la configuración de la batería. Bandit está instalado en él. Si no se rompe, ¿para qué cambiarlo? Yo soy mucho así. Así que va a costar convencerle. Lo etiquetaremos como, en curso, el examinador alias Pulse. Mi gente, hasta aquí la historia de Bandit de Dominic Bruce Mayer. Así que nada, un placer. Un buen likecito siempre se agradece. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el próximo vídeo de la historia de los agentes. Un placer. Y hasta la próxima. Adiós.